Las cigüeñas son las dueñas de Alcalá y es total Que de arriba nos vigilan con estampa marcial Cervantes y Quevedo han pisado bajo de ellas Y tú que eres la más bella, vas debajo también Las cigüeñas ya no traen por encargo a los bebés Están en huelga y ya no sale más mujer Ven aquí otra vez Las cigüeñas son las dueñas de Alcalá Y en verdad les importa un pepino la crisis que sobrevivo Reyes, poetas y romanos han pisado como enanos Cuántas fechas te he cumplido Bajo de ellas han salido las cigüeñas Ya no traen por encargo a los bebés Están en huelga y ya no sale más mujer Ven aquí otra vez No traen por encargo a los bebés Gracias por ver el video.